El que llegara, o sea, yo no tengo nada contra ella, no siento ya, no la odio, no siento nada, pero que el que llegara creo que a los dos nos beneficia mucho, ¿no? Porque podemos como que limar las perezas que tenemos, a mí no me afecta de nada, de hecho puedo como que hablar con ella, la saludo y la saludo bien, y puedo como que quitarme las malas ideas que tenía o lo malo que me sucedió con ella en su momento, y pues ahorita llegamos, nos saludamos y todo bien, todo tranquilo, o sea, no tengo ningún problema. A ver, aquí dijiste que te puede beneficiar, ¿en qué te puede beneficiar el regreso de banda? Sí, porque creo que hay cositas que tenemos que aclarar y no las podemos aclarar porque no nos veíamos, y pues sí medio nos hablamos, pero desde hola a Dios, oye, hay que checar tales cosas, y hasta ahí, y pues me siento bien, me siento tranquilo, y como lo dije ahí, se lo vuelvo a decir, creo que todos estamos disponibles, todos tenemos permiso a buscar el amor, creo que no es nada prohibido, y qué bueno que regresaste y te deseo lo mejor del mundo. ¡Suscríbete al canal!